Empezando a discutir los lineamientos generales de lo que va a ser el nuevo sistema, o por lo menos esto está planteado en el proyecto de ley, un nuevo sistema de seguridad pública en la provincia de Santa Fe. Allí hay un proyecto de ley que es la ley de seguridad pública, adjunto también un proyecto de ley del organismo de investigación criminal, de la agencia de investigación criminal. Y en definitiva, el proyecto de ley de seguridad pública es el proyecto más importante de todos, en términos de magnitud y en términos de la profundidad de la reforma. Lo que plantea es sentar nuevas bases jurídico-institucionales y políticas para un sistema de seguridad pública en la provincia de Santa Fe y un nuevo sistema policial en la provincia de Santa Fe, que se van a complementar luego con una ley para reformar el sistema policial en la provincia de Santa Fe. La idea desde el gobierno de la provincia de Santa Fe y desde el Ministerio de Seguridad específicamente es que esto se discuta públicamente, empezar a discutirlo más allá de la discusión que tenga lugar en la legislatura, discutirlo en distintos foros y con distintos actores de la sociedad civil, en un tema en el cual están implicados todos los actores de la sociedad civil. ¿Y se busca una policía un poco más democrática, más abierta a la comunidad? ¿Cuál es el espíritu de la reforma? El espíritu, bueno, varias de estas cuestiones que vos mencionás están presentes en el espíritu de la reforma. Una policía más eficaz, una policía más moderna, también más eficiente, y una policía que respete, por supuesto, los valores democráticos, que proteja los derechos y las libertades de los ciudadanos, como una cuestión central, y que responda a las necesidades que tiene el sistema de seguridad pública, pero también que responda ante una problemática que es acuciante, es una problemática muy compleja, la problemática criminal en la provincia de Santa Fe, que a los santafesinos nos ha dado muchísimos dolores de cabeza en las últimas dos décadas, y que necesita una reforma imperiosa, urgente, para sentar nuevas bases y tener una policía más adecuada a las problemáticas de este tiempo. Este primer encuentro es un encuentro que se da desde el ámbito académico, entonces, por decir, el tenor de la discusión será una discusión académica, pero la que puede participar, por lo menos desde las distintas redes sociales de la universidad, todos aquellos que quieran, el miércoles a las 19 horas. Y después habrá otros tipos de encuentros con otras modalidades para que se puedan escuchar las voces de distintos actores que están implicados en la problemática y preocupados por la problemática.